Bienvenidos y bienvenidas al Palancas Football Club. Vuestro canal y cada día el de más gente. Casualmente entre comillas, parece que las declaraciones de Iván Cabeza, experto financiero blaugrana, tras hacer un análisis exhaustivo y totalmente objetivo, los medios y resto de palmeros bajo el influjo del Joker Laporta, no le han dado la repercusión mediática que merecería para los aficionados y socios azulgranas. Aclarar que los datos económicos desde el punto de vista contable, son irrefutables frente a cualquier filtración interesada y sobre todo triunfalista. El ejemplo más cercano es la publicación en los tebeos palanqueros de que el Joker ha reducido de forma brutal la masa salarial este verano, básicamente porque la directiva del Palancas se lo ha filtrado. Si tomamos la noticia como verídica, porque Joan Laporta y otros directivos tuvieron que avalar unos 20 millones el 30 de agosto para poder inscribir a Iñigo Martínez, Joao Félix y Joao Cancelo, cuando han reducido 160 millones de masa salarial. Es obvio desde mi humilde opinión, que hay algo que no cuadra. Disculpar por desviarme del tema principal de hoy, pero quería mostrar que una cosa es lo que dicen los mamporreros a la realidad económica y es muy fácil desmontar el relato triunfalista que transmiten desde el entorno palanquista. Los que seguís el canal habréis visto, que siempre que tengo oportunidad, doy un repaso a la actualidad financiera con las informaciones que extraigo de los profesionales en el ámbito económico cercanos al Barça y que merecen toda la credibilidad como son Jaume Ayopis, ex directivo del Palancas, Mark Siria, amigo personal del Joker y hoy reaccionaremos a la entrevista de Sique Rodríguez a Iván Cabeza en la cadena SER. Antes de todo, gracias a los nuevos seguidores y al resto de la comunidad palanquera porque ya somos más de 2.740 miembros y merecéis todo mi reconocimiento y gratitud. Sois increíbles, de nuevo mil millones de gracias. Empezamos. Iván Cabeza está considerado, junto con Mark Siria, uno de los expertos en las finanzas del Barça. Al menos así se lo reconocen los medios palanqueros que, de acuerdo con las instrucciones del aparato propagandístico que le presta esa cobertura incondicional a la Junta, los tienen en su nómina a la hora de consultar los parámetros y las incidencias del club azulgrana en la materia. La semana pasada, Iván Cabeza intervino en la cadena SER, dejando una expresión para la posteridad, el Barça está peor que hace cinco años, pero mejor que cuando la actual Junta entró. Si la frase ya presenta tintes surrealistas y además resulta endiablada y perversamente complicada, aún fue peor, más lamentable el resto de una intervención de varios minutos dedicada a enmascarar la realidad, a evadir las respuestas y evitar afrontar hechos que son innegables, como es que que todavía no se ha presentado el balance Ika Anamikou de la temporada pasada es porque, el auditor habrá pedido más información y siguen estudiando los números. Una explicación impropia y ridícula en boca de un experto como él, pero que se tragaron el responsable del programa y también sus colaboradores. En cambio, no lo es que se hayan volatilizado 860 millones limpios. Ese es el resultado de las palancas vendidas por el Joker Laporta a base de ocultar un déficit estructural acumulado en dos años de casi 400 millones, un desgarro exclusivamente atribuible a la actual presidencia. Y, aún más grave, no advertir a la audiencia ni a los barcelonistas que contra este enorme e histórico agujero, que no tiene nada que ver con la herencia recibida, la actual Junta no ha reaccionado ni adoptado las medidas correctores necesarias. Más bien al contrario, la obsesión del Joker Laporta de seguir gastando en fichajes el dinero que no tiene es el motivo por el cual la Liga le ha obligado a reducir drásticamente la masa salarial, pasar la guillotina en las secciones, eliminar los taxis de la masia y acordar un aluvión de despidos, e incluso avalar a la desesperada contra el patrimonio personal para cerrar el mercado. La realidad es palmaria. ¿Cómo es posible que, ingresando 860 millones netos de beneficio, Laporta y su Junta se hayan visto en la obligación de avalar, como el año pasado, porque no le alcanza el fair play financiero? Quizás tendría sentido si se tratara de fichajes. Lo que resulta inexplicable es arriesgar garantías personales para inscribir pequeñas renovaciones de contrato pendientes del curso pasado y el encaje salarial de las cesiones de dos jugadores de Jorge Méndez, además de haber echado a Ansu Fati, Eric García y Abde para cuadrar las cuentas. Desde luego tampoco es creíble, como bien sabe Iván Cabeza, que la propia Junta pueda calcular exactamente su margen salarial, de acuerdo con las pautas de la Liga, y nadie sepa en el Palancas los resultados del ejercicio pasado, ni siquiera de un modo aproximado, cuando han transcurrido más de dos meses desde el cierre, el pasado 30 de junio. Iván Cabeza, en su titánico esfuerzo por endulzar el amargo trago del balance que está por conocer, también dijo que la victoria en la Supercopa de España compensaba la caída en la Champions y en la Europa League. Comentario ciertamente cómico en un día de especial inspiración en el que acuñó uno de los mayores insentidos escuchados en estos tiempos modernos del rodillo mediático Laportista, esa frase para la posteridad, el Barça está peor que hace cinco años, pero mejor que cuando la actual Junta entró. Para empezar, la alusión a los números de, hace cinco años, no se sabe si era una forma cautelosa e inconcreta de referirse al pasado con alguna determinada intención. Desde luego no hace falta ser un lince ni tener un máster en economía para dar una clase magistral y afirmar que, en 2018, el Palancas, como cualquier otro club del mundo, como cualquier empresario, cualquier país o cualquier familia, presentaba una fotografía de su situación económica y financiera indudablemente mejor que durante la pandemia, periodo en el que el Palancas dejó de ingresar 300 millones según una auditoría independiente realizada por la La Liga con la autorización expresa del Consejo Superior de Deportes. En cuanto a la segunda parte, el analista también planea dando vueltas para no admitir, como si lo ha hecho finalmente Víctor Font, que las métricas son hoy peores que en marzo de 2021, cuando el Joker se hace cargo del club y, si hay que ser rigurosos, extraordinariamente peor que cuando Josep María Bartomeu era responsable absoluto del cierre de las cuentas, a 30 de junio de 2020, todavía con fondos propios positivos pese a las pérdidas registradas de 97 millones. Tan extrema es la crisis que, pese a esos 600 millones extra, sobre un presupuesto de ingresos de 655 millones y una masa salarial de 656 millones o sea, de un millón más de la previsión de ingresos, el Joker Laporta solo ha podido comprar un solo jugador, Oriol Romeu, este verano. En la pretemporada, la exhibición de Talonario no ha superado los 3.4 millones pagados al Girona además de la cesión de Pablo Torres. Lo que sí reconoce Iván Cabeza es que esas palancas, que no han sido ni pan para hoy, condicionarán extraordinariamente los ingresos a corto, medio y largo placo. Estás mejor, pero has comprometido tu futuro. El reto es cómo sustituirás esos ingresos y la propiedad que has perdido, ha concluido. O sea que después de todo el palancas del Joker Laporta no está tan bien, no ha reducido deuda, pierde dinero a mansalva, se han agotado las reservas y para lo que de verdad le interesa al presidente, que es dar de comer a sus intermediarios favoritos, ya no le sirven ni las palancas. Sin embargo, para continuar en la elite y el escaparate del laportismo, con la enorme publicidad mediática que significa, es necesario disimular y, sobre todo, mirar hacia otro lado. Darle al like, si te gusta el contenido. Suscríbete, si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y compártelo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Gracias por todo.